Para la realización de este ejercicio, es necesario trabajar en una hoja de Excel. Dentro de la misma, tendrás que colocar las medidas específicas que tendrá este tipo de mueble. Deberás colocar el alto, el ancho y el largo para determinar cuáles serán las medidas específicas de cada pieza. Cada medida deberá trasladarse con medidas de milímetros. Es decir, garantizando que se dará a conocer cada una de ellas a través de los milímetros para asegurar que sean medidas exactas. Lo primero que debes hacer para poder segmentar las piezas de un mobiliario, es poder entender sus medidas. Por lo tanto, en el 3D que logres realizar, tendrás que sacar las medidas estándar de ese mobiliario. Analiza la altura de ese mobiliario, que estándar acá, sería 1.750 milímetros, que en este caso sería 1.75 metros. También analizar la profundidad, que en este caso sería 400 milímetros, estando de 40 centímetros o .40 metros. Y el espesor o grosor que tendrá cada una de estas tablitas, o de estas melaminas o del material que yo desee, en este caso será de 15 milímetros. También se agregará el espesor y el despiece deberá estar seleccionado por cada pieza. Hay muchos ejemplos o muchas maneras de poder generar cada pieza. Hemos colocado la pieza lateral, la pieza de suelo, la pieza de techo, la pieza de estantes y la pieza de fondo trasero. Para poder tener la medida de cada una de ellas, solo es tratar de segmentar la identidad que tenemos en la primera medida que sacamos. Entonces, ahora crear y personalizar nuestra tabla para darle un sentido y una identidad a nuestro cuadro. Una vez teniendo personalizado nuestro cuadro, lo que debemos hacer es tratar de igualar alto. El lateral será de medida de alto 1900 y la medida de ancho será la profundidad que tiene nuestro... En el caso de la medida del suelo, deberá ser el ancho específico y de ancho la profundidad que tiene el mobiliario. El techo será igual al ancho y a su ancho específico. El suelo y el techo son similares. Para los estantes será siempre el ancho, pero tendremos que restarle los dos espesores de los bordes. Y ahí estará el total. Para el fondo, se deberá tratar de el alto por el ancho idéntico. Si se fijaron, en los estantes hemos colocado una identidad de fórmula. Para esta fórmula, hemos tomado el ancho y le hemos restado dos veces la celda del espesor. Para que quede idénticamente la medida que se debía restar de esa parte preliminar. Si te preguntas de dónde hemos sacado esos 18 milímetros, lo hemos sacado de este espesor. Hemos restado 18 milímetros de acá y 18 milímetros de acá para poder tener cuánto es la medida real de este estante. Que es menor que la parte del techo o el suelo. Ya que estos se engazan directamente con el ancho que tienen los laterales. Mientras que el estante se le ha restado el espesor de acá y el espesor de acá. Y de esa manera pues sigue el proceso de marcar el ancho que tiene en este caso. Que es la profundidad del mobiliario. Que es idénticamente esta profundidad segmentada. 350 milímetros. Y así podemos determinar el fondo que será la altura real. Y de ancho, el ancho completo de nuestro elemento. O de nuestro mobiliario. Que serían los 700 que están en este sentido. Una vez siguiendo la identidad. Si yo quiero cambiar algún valor porque deseo hacer más ancho, más alto o más angosto mi mobiliario. Se cambiará la tabla. Ya que la tabla está dada. Que cada elemento que yo he colocado acá. Lo he identificado a través de un igual al que está acá. Entonces, como lo hice de esa manera. Al cambiar cualquiera de estos valores. Se cambia el valor de nuestra tabla. Por eso es una buena opción. Tener acá unas medidas estándares. Para que luego de ellas tomemos referencia. Para nuestra tabla con el símbolo igual. Eso es. Si lo realizamos. Eso es si lo realizamos de una manera bastante general. Pero también lo podemos hacer colocando acá cuantas cantidades de elementos de esa pieza tendré. E incluso le puedo dar y determinar cuánto es que mide el espesor de ese de esa pieza también. Suscríbete al canal.